Primo Prima eso que te hicieron Háblame mierda Que chistoso amaneciste hoy pa Ay puta ahi estas Gracias mi amor Claro que si mi amor En la misma esquina Puta voz como le hiciste Viejo si quieres conseguir los mejores culos Tienes que aprender a hacer los mejores tacos Tacos las gatenias Au Veni pa'ca Bueno Hice lo que pude Mira pues dale Los tacos al primer culo que mereces Ahora vamos a ver como le va Mi amor Ay unos tacos para mi Eso me prende Era pura chingadera Toma zona va Sonidos 1990 Una salida Otra ¡Suscríbete!